El presidente chino Xi Jinping ha enviado sus condolencias al primer ministro de la India, Narendra Modi, por la grave situación que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus. Xi Jinping ha señalado además que China está dispuesta a trabajar junto a la India en la lucha contra la pandemia, así como a ofrecer su apoyo y asistencia. El mandatario chino ha añadido que sólo a través de la unidad los países podrán ganar esta batalla. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha informado por su parte que China ha enviado a la India por lo menos 26 mil generadores de oxígeno y ventiladores, así como 38 mil toneladas de medicinas en los últimos días.